Se la reconoce como unas manchas necróticas, o sea de un color marrón, pequeñas, muy pequeñas, de entre 1 y 2 milímetros realmente, y en las hojas más viejas, en las hojas inferiores. Además, la característica, para diferenciarlas, porque a veces se las confundía con otras manchas que se deben también a otros factores fisiológicos, es que tienen un halo clorótico, y eso tiene que ver con la genética del cultivar. En realidad, todos los cultivars, y son pocos, un problema también es que tenemos pocos cultivars, todo el mundo tiene la misma genética y son todos susceptibles. Entonces, además, para diferenciarla de una mancha fisiológica, es que tiene un borde clorótico, esas pequeñas manchitas, y además no solamente aparecen en la hoja, lo que generalmente aparece con el otro tipo de manchas, sino que también aparecen en las vainas, aparecen en los tallos, inclusive, si lo vemos más hacia el final del ciclo, pueden aparecer inclusive también en la espiga, o sea, puede afectar, si es un lote muy afectado, puede afectar toda la planta. ¿En las glumas de la espiga puede aparecer? Podríamos verla también, sí, porque es susceptible, entonces se la podría ver en todas las partes de la planta. Azucena, ¿el desarrollo de la enfermedad entonces es desde abajo hacia arriba? Sí, la vemos desde abajo hacia arriba, y ahí entonces tenemos que ver cómo, donde, primer cosa, bueno, ¿dónde estaba el patógeno? ¿Dónde está el hongo? ¿De dónde viene? ¿O cómo infecta la planta? Bueno, parece ser que, bueno, a eso le llamamos fuente de inoculo, o sea, de dónde vienen las esporitas o qué es lo que infecta. Bueno, la penetración es por los estomas, cuando dijimos cuando la hoja está muy húmeda, muy mojada, tiene que haber agua libre, o sea, mojado de foliar de hoja. Penetra, germina, la espora que llega, germina y penetra por estomas. Entonces, eso ocurre en estadios jóvenes de la planta realmente. ¿Por qué? Porque la fuente de inoculo, ¿cuál es? ¿De dónde viene? Es otra cosa que todavía está, en realidad hay cosas que todavía están en estudio, aún a nivel mundial. O sea, se asume cuál es la fuente de inoculo que puede quedar o en restos vegetales en el suelo o en plantas espontáneas, o sea, plantas huachas de un año anterior, o sea, de la misma cebada u otras gramíneas que también sean susceptibles, pero también puede venir en la semilla. Entonces, es otra, o en el resto vegetal que quedó, es otra de las fuentes de inoculo. Entonces, ya si viene en semilla, es más factible. Entonces, una vez que es sistémico, si viene en semilla o como infectó, ahí hay algunas cosas que todavía no se conocen bien del ciclo, después es sistémico en la planta y permanece asintomáticamente, o sea, no lo vemos. O sea, ¿qué quiere entonces? Entonces, el hongo viene creciendo en todo el estadio de macullaje y recién, dado que también, como dije anteriormente, emite unas toxinas que en realidad no son muy específicas, que otros patógenos como cercóspora, por ejemplo, que estamos acostumbrados, por ejemplo, cercóspora en soja, que decimos, es otra cercóspora, es otro hongo, pero que produce este mismo tipo de toxinas que dan, son fotosensibles, o sea, que le dan una coloración, después, muy particular, que sería, es en las manchas que vemos, para el caso de ramularia, ese borde más clorótico y ese amarronado, sería justamente las toxinas que le dan esta incidencia, este color a la mancha en sí. Nos encontramos en la planta de la firma Copio Balcarce, y vamos a conversar con el ingeniero agrónomo José Dajil, que es profesional de la firma. Bueno, varios temas para abordar con José. Vamos a preguntarle, en primer lugar, sobre la ramularia, este tema que, bueno, que está causando preocupación a los productores que tienen en este momento cebada, aquí en nuestra zona, una enfermedad de la cual ya hemos hablado con la ingeniera Azucena Ridao. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Gracias por venir, siempre es un placer contar con tu presencia acá en la planta. Bueno, muchas gracias. José, bueno, esta mañana casualmente le hice una nota a la ingeniera Azucena Ridao, hablando de esta novedosa enfermedad, que en realidad no la conocíamos, yo particularmente ni el nombre conocía de ramularia, pero bueno, está causando problemas este hongo que produce este punteado de las hojas. ¿Qué has visto vos en esta zona, José? Bueno, yo estaba igual que vos, hace unos par de días atrás tampoco la conocía y nunca había sentido hablar de esta enfermedad. Lamentablemente apareció y con diferentes grados de intensidad, porque hay lotes que ya prácticamente está desde las hojas inferiores hasta las de arriba, por ejemplo, la hoja bandera está tomada, y hay lotes en diferentes lugares donde tampoco ni siquiera apareció. O sea, es muy errático por ahora la presencia de la enfermedad, pero bueno, nos está prendiendo una lucecita roja que nos está indicando que, bueno, aparentemente se está afianzando acá en el sudeste y más que nada para tenerla en cuenta para las próximas campañas, porque ya por ahí es una suerte en el momento en que apareció, está apareciendo en el final del ciclo del cultivo, o sea, cuando ya estamos muy cerca de llegar a madurez fisiológica. Si vos te pones a mirar los lotes hoy en día, la mayoría ya están con el llenado de grano bastante avanzado. Por decir algo, creo que es una ventaja que haya aparecido en este momento y no en etapas anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque el control químico que aparentemente se puede lograr de esta enfermedad es medio incierto por el momento, porque tampoco se sabe bien con qué grupo de fungicidas atacarla. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, por suerte aparece tardíamente. Si hubiera aparecido temprano y hubiéramos tenido que recurrir a algún tipo de producto químico, no tendríamos bien claro con qué hacerlo. Entonces, por ahí el control no hubiera sido bueno de toda forma. Bueno, José, vamos a cambiar de cultivo y por estos momentos se está sembrando soja realmente a toda máquina, diría yo, aquí en el sudeste bonaerense. Ustedes están sembrando también esta oleaginosa. ¿Qué perspectiva hay a nivel de región, a nivel de partido, con respecto a la superficie que se está sembrando de soja? Mirá, Hernán, lo que nosotros estamos viendo es que hay más soja que en años anteriores, principalmente en detrimento de girasol y maíz. Girasol es el cultivo que, a mi criterio, ha disminuido en mayor cantidad su superficie. Maíz por ahí ha disminuido, pero no tanto. Y todas esas hectáreas que no se hicieron con girasol y con maíz se están haciendo con soja. Sumado a que de por sí hay menos fina también que en años anteriores. Como bien vos sabés, por más que haya mucha cebada, en proporción hay menos fina que hace dos o tres campañas atrás. Todo eso pasa a soja. Así que es una campaña de soja bastante importante. Y bueno, comentábamos recién fuera de cámara, José, las buenas condiciones de suelo, el clima en general, con estas últimas lluvias que han caído en este fin de semana, que evidentemente le dan un perfil de humedad muy interesante y perfecto casi, ¿no es cierto?, para la siembra. Sí, yo creo que más no podemos pedir. Estamos sembrando con una humedad muy buena, donde las emergencias van a ser muy rápidas, y aparte tenemos una temperatura de suelo muy buena. O sea, esta situación no era tal hasta la lluvia de este fin de semana que pasó. Anteriormente estábamos con una humedad bastante... O sea, no era malo, pero tampoco en algunos lotes que por ahí estaban pisoteados o por alguna razón habían sido disqueados, se estaba ya empezando a complicar. O sea, las lluvias vinieron en el momento oportuno. Más a pedido no podían haber sido. Recién conversábamos fuera de cámara de un tema que está causando preocupación, inclusive a ustedes, obviamente, que es el bicho bolita y también babosa. Pero, ¿qué nos podés hablar respecto a este tema? Que, bueno, también está complicando la siembra. Sí, ahora entre todas las cosas que hay que mirarlas a la hora de la siembra, la buena calidad de semilla, la buena calidad de inoculantes y la buena calidad de los equipamientos en general, tenemos que sumarle el monitoreo de los bichos bolita, que se viene dando hace tres o cuatro años, cada vez con mayor frecuencia. En la medida que la siembra directa se va afianzando en esta zona, hoy te diría que casi el 90% o más de los lotes se hacen bajo este sistema de siembra, ha traído aparejados varios problemitas. Algunos están relacionados con las malezas, por ejemplo, estamos viendo que hay malezas cada vez más resistentes al glifosato, que son propias del sistema de siembra directa. Pero pasándonos a las plagas, estamos viendo que el bicho bolita también es una plaga que está complicándonos la vida cada vez más. Estamos viendo que la mayoría de los lotes hay presencia y en gran parte de ellos se está recomendando el control. Estos controles se hacen con cebos tóxicos que se pueden aplicar con la misma sembradora, que no es la mayoría de los casos, o se pueden aplicar con equipos auxiliares que se adaptan en cuatriciclos o en las propias camionetas. Eso es lo más común. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.